Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Un sangriento suceso perturbó la noche del último sábado. Un joven identificado como Carlos Figueredo habría intentado defender a su primo y recibió dos estocadas. Nos llegó el paciente, un paciente de sexo masculino de 29 años de edad, con lesión punzo cortante, o sea, a nivel del tóraco abdominal lado derecho, y una lesión cortante a nivel del flanco izquierdo. Al paciente se le realizó una tomografía donde no se constató lesión a órganos vitales. El paciente también se le realizó una ecografía donde se constató ligera cantidad de líquido libre en abdomen. Actualmente el paciente se encuentra estable. Quedó en observación. El paciente no necesitó de cirugía, solamente una cirugía menor, en sutura, pero no necesitó ingresar a quirófano. Dos lesiones. Una lesión penetrante, en este caso el tóraco abdominal lado derecho, y otra lesión cortante a nivel del flanco lado izquierdo. Carlos Figueredo. Carlos Figueredo. Sí. ¿Sería un joven de cuántos años aproximadamente? 29 años de edad. 29 años de edad. Bueno, esto aparentemente, doctor, seguramente usted ya también tendrá conocimiento. ¿Habría sido en un evento que se registró en encarnación en la noche de ayer? Y esos datos nosotros no tenemos concretado, ¿verdad? Pero sí que le recibimos aquí el día de ayer y que le dimos la asistencia correspondiente. ¿Fue en horas de la madrugada que llegó el doctor? Fue en horas de la madrugada, sí. Ya sería un evento entonces que había iniciado en la noche del sábado prácticamente, se presume, ¿no? Posiblemente, así mismo. Doctor, en este caso, ¿cómo es el procedimiento una vez que llegan pacientes similares con las características de este joven? ¿Cómo se procede? Y nosotros activamos un protocolo de trauma, ¿verdad? Donde se le ve, primero ingresa por el RAC, y le ve el clínico, después le examina también el cirujano, cirujano general, y el traumatólogo si así lo necesitará. Y eventualmente, después que a las subespecialidades, si es un politraumatizado que necesita interconsulta con el neurocirujano, también se le evalúa. Se le solicitan los estudios correspondientes, laboratorios, análisis de rutina, ecografía, tomografía, y se le evalúa en forma multidisciplinaria. Siempre a nuestros pacientes se le evalúa en forma multidisciplinaria. No es que solamente el cirujano le ve, no es que solamente el traumatólogo le ve, solamente el clínico, sino que es un manejo general del paciente en forma multidisciplinaria para un mejor tratamiento, una mejor evaluación y un mejor tratamiento. Él mismo se encuentra, por fortuna estable, en el Hospital Regional de Encarnación.